China sigue con sus preparativos para llegar y permanecer en la Luna, ahora con el inicio de 200 días de estancia en el Palacio Lunar, donde voluntarios vivirán como si estuvieran en el satélite terrestre. El Palacio o bien Yangon-1 es una cabina de 160 metros cuadrados desarrollada por completo en el país asiático, instalada en la Universidad de Aeronáutica y Astronáutica con sede en Beijing. La estancia de 200 días estará a cargo de cuatro voluntarios, todos estudiantes de la mencionada universidad, y sigue la de dos meses que realizó el primer grupo de voluntarios. En un cubículo de 42 metros cuadrados se instalaran cuatro espacios para dormir, un espacio común, un baño, un cuarto de tratamiento de desechos, así como un espacio para la mantención de animales. En este espacio es donde los voluntarios podrán realizar las investigaciones que se les han asignado. El objetivo específico de estas tres estancias es entender con precisión lo que necesita un equipo humano para permanecer en la Luna durante una estancia de corto y largo plazo. Notimex.